Música Mamá, tú eres el amor más puro Julio Jaramillo, Versos a mi madre Mi madre es un poema de blanca cabellera Que tiene a flor de labios un gesto de perdón Cuando tras larga ausencia regreso ella me espera Me abraza como a un niño, me besa con pasión Mi madre es pequeñita igual que una violeta Lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós Es dueña de mis sueños aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla Que hay dichoso al verla feliz en el hogar Radiante de alegría Al lado de sus hijos Cuidando sus nietitos Qué santa que es mi madre Bendísela sí, bendísela Señor Mi madre es una rosa de pétalos ajados Que guarda su perfume muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla me embargo de emoción Mi madre como un cromo de mágica paleta Canción, dolor, ternura De todo hay en su voz Es dueña de mis sueños aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla Y qué dichoso al verla feliz en el hogar Toda madre debiera llamarse maravilla A la sombra de mi mamá Todos tienen una madre, ninguna como la mía Y arde como lucecita Haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el pulgar de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es santita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es santita siquiera Si alguna vez madre mía Tú te me vas para el cielo Llévame madre querida No me dejes, no me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la guarda De mi vida peregrina Sombra del árbol plantado En el patio solariego De toño fiel que traduce La voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es santita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es santita siquiera En el jardín de mi vida Tú eres la rosa más bella Escuchemos a Rómulo Calcedo Clavelitos 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 con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol Que agonizan lejanía Puros son como el cristal Oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Música Clavelitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol Que agonizan lejanía Puros son como el cristal Oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Guárdalos con cariño Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Madre Cariño infinito que se eterniza en el corazón Te invitamos a escuchar Andrés Soler Paraíse ángel Desde muy niño he pensado que mi madre Es la única y no existe otra igual Cuando en las noches en sus brazos me decía Hijo de mi álima no me vayas a dejar Ahora recuerdo cada instante de mi vida Con mucho orgullo y con deseos de triunfar Que sin la madre no somos nadie Ni la vida Y que es por ella que he llegado hasta el final Hoy a lo lejos la recuerdo con tristeza Y en mi canto le quiero dedicar Los cinco versos que de mi alma florecieron Para ser ángel que mi Dios ha de mandar Hermano mío nunca olvides a tu madre Si es por ella que tú puedes disfrutar Las cosas bellas que mi Dios nos dan Y la vida Aunque las penas a tu vida acabarán Cuando seas grande y ya tengas tu familia Te darás cuenta que la madre es la unidad Ella es el duple, ella es el todo, ella es la vida Porque tus hijos la van a necesitar Hoy a lo lejos la recuerdo con tristeza Y en mi canto le quiero dedicar Los cinco versos que de mi alma florecieron Para ser ángel que mi Dios ha de mandar Hoy a lo lejos la recuerdo con tristeza Y en mi canto le quiero dedicar Los cinco versos que de mi alma florecieron Para ser ángel que mi Dios ha de mandar Madre, cada año a tu lado es una bendición Cada minuto nos llenas el alma de ternura Viejita Santa Rómulo Caicedo Madre, cada año a tu lado es una bendición La vida es la bendición La vida es la bendición Y en mi canto le quiero dedicar Oh viejecita santa, querida madre mía, que sabes con ternura las penas mitigar A ti la más amada hoy en tu santo día, con alegría a tus hijos queremos festejar Hoy con amor profundo decirte solo quiero, que en ti nada es engaño y en ti no hay falsedad No hay nada en este mundo tan noble y tan sincero, como el cariño santo que tú me sabes dar No hay nada en este mundo tan noble y tan sincero, como el cariño santo que tú me sabes dar Entre tantas mujeres tú eres la más buena, por el amor que siempre nos quiere prodigar Que Dios bendiga madre en ti tanta nobleza, porque es tu alma toda una fuente de bondad Te quiero madre mía, más que cuando era niño Cuando tú vigilabas mi sueño más fugaz Sintiendo mi cabeza rendida en tu corpiño Pero ya eres anciana y te quiero mucho más Sintiendo mi cabeza rendida en tu corpiño Pero ya eres anciana y te quiero mucho más Te quiero madre mía, más que cuando era niño Cuando tú vigilabas mi sueño más fugaz Sintiendo mi cabeza rendida en tu corpiño Sintiendo mi cabeza rendida en tu corpiño Pero ya eres anciana y te quiero mucho más Sintiendo mi cabeza rendida en tu corpiño Pero ya eres anciana y te quiero mucho más Mamá, todos los días la felicidad nos sonríe a tu lado Aunque no sea mal Suénenle duro muchachos Pónganle el alma a este gallo No le hace que se despierte toditito el vecindario Suénenle duro muchachos Pónganle el alma a este gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito que si él me esté mayor Despierte madre que le traigo serenata Traigo encendido de emoción el corazón Viejita linda por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Despierta madre que le traigo serenata Traigo encendido de emoción el corazón Viejita linda por favor Viejita linda por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Mi amor todos los días